Dos años casi de pandemia y por supuesto que se desprendieron un montón de anomalías más allá por supuesto de los números lamentables y tristes al ser una pandemia y al ser algo global dejó fallecidos muchísimos y también contagiados. Pero también se han atendido muchísima gente por distintas patologías porque se han desprendido por ejemplo en lo que refiere a la salud mental muchas consultas. Bueno, precisamente hablamos con la socióloga Gabriela Irrazábal quien se refirió precisamente al impacto de la pandemia en la salud mental pero también a la confianza de la gente en las vacunas. Hicimos un relevamiento a nivel nacional de sobre 4.537 casos en todas las regiones del país y las personas, bueno, nosotros nos focalizamos en estas dos cuestiones que nos interesaban ver el impacto de la pandemia en la salud integral de las personas y las creencias en torno a la vacunación y las percepciones en torno a ella. En esa cuestión, así como usted mencionaba, realmente surgió que las personas confían masivamente en la campaña de vacunación y que un 80% está a favor, digamos, de la vacunación como una herramienta para frenar la circulación del coronavirus en el país. Se cree que la vacunación frena la circulación. El informe surge de un amplio estudio realizado en más de 4.500 personas en todo el país por científicos del CONICET. También la mayoría se manifestó como que considera que debe ser obligatoria y si bien estos porcentajes son mayoritarios, también encontramos algunos que consideran que, bueno, que hay un 30%, alrededor de un 30% que consideran que no debe ser obligatoria, que debe ser recomendada, que a los niños no debería aplicárseles y también que, bueno, no confían en la información y particularmente que les dan miedo los efectos adversos que puedan surgir. A raíz de este estudio se despende que hoy el país cuenta con el 85% de habitantes vacunados con una dosis, 72% con dos y el 10% restante con tres inyecciones contra el coronavirus. Lo que nos quedó claro es que hay una expectativa muy grande con la campaña de vacunación como una cuestión de protección y que evita enfermarse. Entonces, por ese lado, por un lado, ahora estando en un pico de contagios nuevamente, encontramos que puede haber cierto desajuste de expectativas, porque, bueno, están vacunándose e igual enfermando. Entonces, quizás las creencias en torno a la vacunación no son precisamente exactos para lo que funciona la vacuna concretamente.